De nueva cuenta, los hermanos Lee, Místico y Dragon Lee presentes aquí. Esos dinamita, ¿vieron de qué cuero sale más correa? Simplemente, los hermanos Lee, la mejor pareja hoy en día. Y vieron cómo se entregan los hermanos Lee, y esto no es nada. Este 2019 será lo mejor, así que estén pendientes y no los pierdan de vista. ¡Y Japón! Espérense, porque ya nos vamos, los hermanos Lee.